Lo denunciaré ante la justicia, tendrá que probar sus acusaciones. Uribe responde a Mancuso. El expresidente considera que las declaraciones del ex jefe paramilitar hacen parte de una venganza a raíz de su extradición a los Estados Unidos durante su gobierno. El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a través de un comunicado a las acusaciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Ante la JEP, durante la audiencia única de aporte a la verdad encabezada por la JEP este 15 de mayo. Mancuso señaló al exmandatario de haber recibido apoyo económico de grupos paramilitares durante su campaña a la presidencia, pero también de supuestamente de haberle quitado el esquema de seguridad al alcalde de Robles Sucre, Eudaldo Díaz, asesinado por esta misma agrupación el 2 de febrero del 2003. Asesinato que habría sido ordenado por el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, y a quien la Corte Suprema de Justicia le habría aprobado sus vínculos con grupos paramilitares. ¿Qué le respondió el expresidente a Mancuso? El expresidente inició su defensa explicando la razón por la que Mancuso y otros integrantes de las autodefensas tuvieron que ser extraditados a Estados Unidos en 2008. Dijo que se habría enterado a través de informes de otros reconocidos periodistas que existía un plan para fugarse de la cárcel de alta seguridad ubicada en Itagüí. La policía me comunicó que desde aquella cárcel continuaban delinquiendo. Sentí la impotencia de nuestro sistema carcelario para evitar el crimen. Fueron extraditados, aseguró Uribe. Luego haber conocido a Mancuso y que las pocas veces que se lo cruzó solo intercambiaron salud. Además de que nunca quiso aceptar los dineros que éste le ofreció para su campaña. Hace años el señor Mancuso expresó que había ayudado con recursos a mi campaña. Se lo contesto en la época. Esa campaña fue manejada con la disciplina y la transparencia de Fabio Echeverry. Nadie tenía autorización de pedir ni de recibir estos recursos. Si el hecho se dio, se lo robaron. Sentenció el expresidente. También señaló que cuando se enteró a través del padre Francisco de Roo que Salvatore Mancuso estaba pidiendo públicamente a la gente que votaran por él en 2022, emitió un comunicado en el que rechazaba rotundamente su apoyo. El padre de Roo reconoció el comunicado y así lo ha acreditado. Se defendió Uribe. Por otro lado, rechazó que se le estuviera adjudicando algún tipo de responsabilidad en el retiro de las medidas de seguridad al entonces alcalde de Roo Eudaldo Díaz, quien ya le habría advertido a Uribe a través de un consejo comunitario que lo iban a matar. El señor Mancuso, 20 años después del asesinato y 15 años después de haber sido extraditado, me acusa de haberle quitado la protección al alcalde de Roo que ellos asesinaron. Yo pedía protecciones, nadie que me conozca puede decir que había ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado, sentenció Uribe. De acuerdo con la declaración del expresidente, durante su gobierno enfrentó por igual a paramilitares y guerrillas y defendió a más de 300 alcaldes que se encontraban impedidos para ejercer sus funciones, sin importar el origen político de su elección, por lo que Uribe cree que todos estos ataques ahora en su contra hacen parte de una venganza del exjefe paramilitar. Ordenada la extradición, fui advertido por mi familia y autoridades que me acompañaban en el gobierno sobre todas las venganzas que vendrían al resto de mi vida, afirmó. Ahora Salvatore Mancuso contará con 30 días hábiles para presentar ante la JEP documentación e información puntual sobre los hechos que hizo mención durante los cuatro días de audiencias, en los que salpicó no solo Uribe Vélez, sino a otros actores del Estado y de la clase política del país.